Quiero darle las gracias a ustedes que vienen a compartir con nosotros en Ciudad al Día. También pues darle las gracias a nuestro papito Dios, a Mamita Virgen, por este día que hemos compartido con la comunidad, especialmente con las comunidades que nos están acompañando, a las comunidades de San Ramón de Tigrillo y las diferentes comunidades que se comparten con nosotros. También pues a nuestra comunidad por hacerse presente en este día tan especial de la novena de la Virgen de Guadalupe. Pues también quería invitarles para el día de mañana, que se va a hacer en San Ramón de Tigrillo, el día, el siguiente día en el Chisparo y el último día, el día domingo en el Zapote, que es el día grande de nuestra Virgen Santísima, la Virgen de Guadalupe. Les agradezco muchísimo pues por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Dígnate, Señor, acoger el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Virgen de la Virgen María de Guadalupe. Y así como confesamos que tu gracia la preservó a ella de toda mancha de pecado, concédenos por su intercesión ser liberados de todas las culpas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Señor, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo, démonos un signo de paz. El sacramento que recibimos, Señor Dios nuestro, repara en nosotros las heridas del pecado, de cual preservaste a la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Primeramente, agradeciéndole a todos ustedes que nos han acompañado, a Ciudad al Día, a las comunidades aledañas que nos acompañaron en este día de la novena, aquí en la Comunidad de la Salvación, que hemos pasado un rato muy agradable con todos, y esperando que años tras años nos sigan acompañando, que sigan viniendo. También, pues, seguirles invitando a un aperitivo que vamos a tener dentro de un momento, vamos a brindarles, esperando que lo disfruten y que pasen de lo mejor.